Coquito, Coquito, el sabroso, coquito, 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 sabroso, escucha, a petición popular Rovaleria te trae el sabroso Coquito, haz tu orden a tiempo y disfruta de las navidades con familiares y amigos y comparte con ellos el sabroso Coquito Pro Valeria. Solamente 12 tecitos por botella, con o sin ron, aprovecha que se acaban, date el gustazo, el sabroso Coquito, solamente 12 tecitos por botella.